Estir de hockey, palos de escoba, palos del monte, picas de los gimnasios, un ejercicio de tiro. Doy un valor al tirar entre las picas, solo acepto un rebote, doy otro valor a tirar de dentro de la zona y otro a tirar de los tiros libres. Compiten una jugadora contra la otra 30 segundos. Deben contar los tiros, los encestes conseguidos, a la hora de defender. Me gustaría que las chicas cogieran los sticks más amplios para que estuvieran ellas más bajas. Puesto que no pueden quitar el balón, el atacante puede hacer todas las habilidades de cambios de mano, el fijar y el irse del uno contra uno. El defensor simplemente guardar una distancia, tocarle el pecho a la otra con el stick extendido. Y sobre todo, ser más amplia en defensa. Crecer en anchura al defender. No cruzar los pies. La sensibilidad de las plantas de los pies. Aquí estoy trabajando un poquito el equilibrio. Una de ellas está con los ojos cerrados y la otra le va empujando o tirando. Le va empujando o tirando. Son ejercicios cara a jugadores altos. Que los debemos comenzar a trabajar desde ya pequeños. Hacemos todo para todos, pero todo para todos. Trabajo de altos también. No solo para pequeñas habilidades con valor. Dos sticks y se repiten juegos similares al banco y situaciones similares al banco. Tú no puedes estar en el lado. Yo te persigo. Puedo rodear por un lado, puedo rodear por otro. Y lo dicho, inventa alguno más. Tienes aquí alguno. Suma en tu cajón desastre más ejercicios. Reactividad, ejercicios de reacción, velocidad de reacción, ejercicios de bote, ejercicios de cintas, bote sin mirar. VELOCIDAD DE LOS PIES JUEGO DE PIES Una manera más de llegar a dominar un tema o conseguir habilidad con los pies, pero de distintos materiales en distintas situaciones. Los sticks podrían crear una zona reservada, donde recibir. Pueden servir de pivotes, pueden servir de izquierda. Si son picas, se puede subir en ellas y notar equilibrado sobre ellas. Estos sticks son cuadrados, no giran por el suelo. Ocho en bote. Dos jugadoras, tres jugadoras. Manejarse en el tráfico del bote y no... Aquí, a que no me quites el balón. No puedes superar el stick. Yo te voy ya... Te voy ya... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.